Realmente increíble. Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. Panamá goleó nuevamente a Costa Rica por CONCACAF Nations League. José Fajardo fue el encargado de iniciar esta goleada histórica y clasifica a la Copa América del próximo año. La prensa de Argentina se rinde y elogió a la selección panameña. Es que realmente lo que está haciendo Panamá es una cosa de locos, que poco a poco sigue evolucionando. Así que escuchemos como la prensa de Argentina reconoce a la selección panameña. Otro se la van a sacar. Conjunto completo de Panamá. Increíble. Nosotros también nos ponemos ahí. Que encaja. Perfecto. Aproud el Rommel festeja. 5 a 0 ahora de media distancia. Claro. La gente se pregunta qué pasó. Rodríguez tomó la lanza como en la anterior. Tocó R1. No lo marcó nadie. Ni centro. Le rompió el arco. Contra el parante zurdo. No llegó Chamorro. 24 de la primera parte. Dos para Panamá. Cero. Costa Rica. Lucho Rodríguez. Cómo abanicaron el juego de derecha hacia la izquierda. La capacidad de Bárcenas para arrastrar la marca le deja tiempo y espacio para pensar y maniobrar a José Luis El Puma Rodríguez. Que ya anteriormente había dado muestras de su habilidad, de su velocidad. Ahora es lo que da muestras. Es de justamente ese tiro directo. Tiro cruzado. El arquero no puede hacer nada. Dos a cero. Gana Panamá. No paran de saltar en todo el Rommel Fernández. 5 a 0 en el global. Goleada. Es el equipo del Gran Danés. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Es el equipo del Gran Danés. Cómo está el Christensen Team. José Luis. José Luis. José Luis. El autor del tanto. Me encantó la de Fajardo. Cómo está Fajardo. Cómo está también Rodríguez. 25 a 0. Nos dice el amigo Vértigo. Uno de los más maravillosos miembros que tenemos en la historia de los miembros. Las canciones fluyen o tienen guion de antes. Están perdiendo plata. Las canciones de Rivaldo. Es el gran delante. No estoy boludeando. Estoy intentando conectar. Ahí está. Ahí volvió a encender. No tiene dudas. Rompe una nube y sale del fondo Panamá. Y ahora el seleccionado de Costa Rica que ya iba sin claridad. Imaginate. Dos a cero abajo. Lo único que hace es ascender en el campo de juego pero con nerviosismo puro. ¿A quién quieren que le hagamos una canción? Jugador, algún fanático, algún miembro, lo que sea. Los queremos leer. A ustedes los fanáticos que siempre están. Hola para Mitter. Hola para Lina. Hola para Daniel. Hola también para Natsumi. Vamos, 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 Panamá. Vamos, 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 Panamá. Vamos, Panamá. 27 minutos de la primera parte la tiene Costa Rica. En salida 2 a 0 gana Panamá. Dos golazos. El primero de Fagardo. El segundo más aún de José Luis Rodríguez. No puede continuar haciendo dos pases en línea. El equipo de Gustavo Alfaro. Saque de meta para el Divo Mosquero en 27. A mí, ja, ja, ja. Con mi apellido. La sopa de gallina para la gente que está en Argentina mirando la transmisión. Para poner un paralelismo. Muy bien. Y también hemos comido alitas y hemos comido también tacos de aranita. Y hemos comido ceviche y hemos comido un montón de cosas tropicales muy bonitas y ricas. Tiro libre para Costa Rica. 30 minutos lo comenta Nico. Saludo gigante para Kenia Bonilla que dice, saludos guapos. Gracias. Nosotros seríamos guapos, pero tú eres el nuevo saludo. Saludos personalizados por WhatsApp en arroba Buminico10 en arroba secta deportivo. Ok, te lo manda Sema. Mientras no, el humano me va a estar decidido. En cualquier momento me llegan mensajes. No va a estar contenta. Su querida amada que tanto queremos y respetamos. Mientras tanto sale en salida Michael Amir. La tira larga. Juega la personal. Lo tiene alquilado. Aguilar le pegaron a Michael Amir. Tiro libre y a dormir. Y es un grandísimo primer tiempo el que está desarrollando en estos 30 minutos. Michael Amir y Murillo, jugador que se desarrolla en el Olympique de Marsella. Gol en la ida. Golazo. Tiro libre y la clavó al ángulo. Estaba viendo a Chico. No. Estaba viendo a Murillo, Michael Amir. Y ahora también su participación totalmente activa y trascendental para que Panamá esté por el lado del triunfo. Ya conoce la mejor escuela online para aprender sobre fútiles y entrenamiento. No dejes pasar la oportunidad de inscribirte a los cursos de Wilda Trading con un 15% de descuento con el código en mayúscula de secta deportiva. Entrás ya. Link en la descripción para conocer todos los cursos de Wilda Trading. Entrenamiento. Vení a entrenar con ellos. Y nosotros te invitamos a que escuches. Mírez, atentamente, va ganando Panamá 2 a 0 con los goles de Michael Amir y Murillo y también de José Luis Rodríguez. Cambio de frente del Coco Carrasquilla. Poco tuvo que intervenir. No le hizo falta. Sobre la izquierda Bárcenas. Ahora me complementa Nicola. Viene teniendo el número 10. Sale del fondo Panamá. Imagínate el buen desarrollo futbolístico que está teniendo el seleccionado local. Que a pesar de las pocas intervenciones de Coco Carrasquilla. Está siendo muy superior a los que dirige Gustavo Alfaro. La tiene Martínez. Va a tirar larga el número 6. El bajito de Martínez. Toca rápido la pelota por el sector derecho. Restartea la jugada F5. Toca el botón para que la venga llevando Córdoba en salida sobre la izquierda. La espera Andrade. Muy tenue. Muy tranquilo el equipo de Gustavo Alfaro. Que se nota que vino para hacer un proceso largo. Tiene que meter mano ya mismo en el equipo, Nico. Saludo gigante. Y de hecho se ve muy aceitada la metodología de Panamá. Que tiene mucho trabajo por el otro lado. Costa Rica, Gustavo Alfaro. Saludo gigante a Leandro Aguique. Que está venido del otro lado. Fanático de mano de piedra. Durán ya te voy a dar la gorrita que te envió el mismísimo mano de piedra a vos, amigazo. El otro día estaba justamente recordando ese mismo momento. Grande mano de piedra. Gran abrazo para Lea Aguique. Prendido a la transmisión. Fanático y stream de la secta deportiva la lleva el 22. Mosquera. Mosquera a la derecha. Retrocede el otro día que había dicho, Roberto, que le ganaba a Canelo con la pancia. Como la tenía con el estado que tenía. Sin entrenar, le dijo. Sin entrenar, que le ganaba a Canelo. Que le duraba menos que un subus directamente. Y reaccionó a la pelea de Caruso Lomar de Yonatan Biales. Se viene rápidamente hacia adelante sobre la esqueda Barça. De nada sale el arquero Chasmorro. Vestido de verde al ser. Ganó Panamá. 3 a 0 en Costa Rica a domicilio. 3 a 1 de local. Había terminado primero en la fase de grupos. Panamá en la Copa América y semifinalista de la CONCACAF Nations League. Felicitaciones a todo el pueblo panameño por la clasificación a la Copa América de Estados Unidos. 20 a 24. 6 a 1 en el global. El método de Thomas Christensen. Jugó de local 17 partidos. 13 triunfos. 4 empates. Y toda esta metodología de juego que hace que hoy me atrevo a decir que como mínimo está en el top 3 de las mejores selecciones de CONCACAF. Y le ganaría a varias selecciones de las eliminatorias de CONMEBOL. Se le viene la semifinal al seleccionado panameño en esta Nation League. Panamá. Bienvenido a la Copa América. Y Gustavo Alfaro que va a tener que luchar y trabajar mucho duro. Incansablemente para intentar levantar. Sin duda un orgullo lo de Panamá. Nos están callando a todos. Bueno chicos no olviden que todo el fútbol de CONCACAF aquí en Gol México. No olviden que 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 no olviden. ¡Gracias!